En este video muestra que tenemos que poner mucha atención a nuestros hijos. Cuando... Cuando crecí, él empezó a verme de una manera diferente. Siempre recuerdo sus ojos sádicos, su manera de darme los buenos días acompañados de un apretón, su manera de darme los buenos días. Me tocó una rodilla y después el muslo. Y decía, una noche intentó meterse a mi cuarto y... No poder decir nada porque no quería que mi mamá se despertara y tampoco quería... Un padrastro, puede ser que vea tu hija con malas intenciones. Ojos vemos, corazones no sabemos, el diablo nunca duerme. A veces nuestros hijos no van a querer decirnos nada por temor a que tú le hagas daño o le pegues.